Tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas me quedan? 150 Tienes 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas quedan? Ninguna, ¿no? Bien Una queda Cinco ¿Tienes 150 sillas? 150 sillas, no te queda ni una, ni una silla, porque tiene 150 sillas y sienta 150 monos 150 monos, quedan 100 sillas, porque 150 Sí, tienes razón, tienes lógica Ya lo entendí Si la Mirna no había caído No, yo no había caído, me que le quedaba viendo a la Karen ¿Qué es esa cosa angelical? Se me durmió el pájaro, dice un buen salvadoreño ¿Y traes la otra? Sí Pero no la digas tan pronto, deja que pensemos un poquito Y si nosotros vemos que nadie puede, después nos vamos a dar por vencidas y ahí das la respuesta Ajá Vaya Un niño nace en México y se va a vivir a Colombia, ¿dónde le nacen los dientes? ¿en México o en Colombia? ¿En México? ¿En Colombia? No nacen en la boca No, yo no respondí No, yo no respondí Es que yo no respondí, Karen, espera que nosotros respondamos Esperar, porque lo dice muy así, muy rápido Por eso, espera que nosotros respondamos ya Trae otra, sí, es la última A ver, ¿quién me quiere decir una palabra? Palabra Palabra Di maduro Palabra Maduro 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 No entendí, no entendí, no cae en ninguna Di maduro Y ella no decía, maduro, no cae en palabras Di maduro Este Karen viene terrible el día de ahora No, y a mí no me dejó responder la segunda La última fue la única que la divino, Lupita Porque yo ninguna, ni la primera De los monos ya la había escuchado Pero como soy una persona que todo se me olvida No me acordaba Ah, ya Pero ni la Mirna ahora No, porque no me dejo responder En la segunda no me dejo responder No, cuando la Roxana se pone vestiditos a la Roxana Si le lucen los pantalones Así como andaba Ajá Así como andaba Bueno, en bikini no lo he visto Pero Muy pronto En especiales Roxanita al estreno Ah, en bikini Ya llegamos a los 10K Ya Ya, ya Lupita Sí, ya llegamos Ya tenemos los 10K Y pues bueno Un bailecito Vamos a hacer lo que hemos dicho Ya, Karen, Lupita Y topaz en la mesa Un bailecito por los 10.000 Eh, 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 eh Vamos a hacerlo cuando se lo celebremos Bueno, eso sí Lo vamos a Vamos a celebrar Ya habíamos dicho Que lo vamos a celebrar entre nosotras Y así será Y pues en este mes de enero Lo vamos a hacer Así que pues Esperamos que Pues lo que vayamos a hacer Le guste a la verdad Porque Eso lo Lo venimos planeando Desde bastantes días Y no de un día para otro Así que pues Vamos a hacer de todo un poco ahí Y pues Vamos a ir a un sitio muy bonito Muy turístico Esperando que también le guste Y que conozcan más todavía De nuestra pulga En nuestro país En nuestro país En nuestro país Ya que muchos dicen Pues que le guste a nuestro país Porque bien Yo me siento agradada ¿No? Porque nos dicen eso Así que pues ahí Vamos a estar pendientes Con esto Vaya Eso fue una sorpresa Para mí ahorita De que ya llegamos A los 10 ¿Qué es? Ayer 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 Usted Lupita Ya lo había visto No, no me quedó chance No andaba a Inter Y hasta allá tarde Puse Inter No vi videos Yo así como todos los días Reviso eso Pues si aquí tenemos A la maquinaria Todos los días Me van marcando Una maquinaria completa Así que pues bueno Muy contenta Porque ya llegamos A los 10 Y vamos por más Ojalá Sí, primero Dios Primero Dios Más 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 Karen Tiene que algunas palabras Allí Karen Que vos querés agregar De todo corazón A todos esos suscriptores Que nos han apoyado Desde el principio Verdad Gracias a ustedes Hemos llegado hasta Lo que somos Y vamos por más Y no se pierda Nuestro contenido Porque vamos por Mucho contenido Más Ya Ya Para todos Desde el primero Al último Gracias por su apoyo Por sus comentarios Por ese apoyo Incondicional Que hemos tenido De ustedes Tanto como Bueno Han sido pocos Los en vivos Pero siempre Han estado allí Apoyándonos Gracias Gracias Y pues Sobre todo O sea Aquellos que Desde un principio Aún se han quedado Con nosotros Se los agradecemos De todo corazón Y pues La verdad Creo que las chicas Tanto como nosotras Nos alegramos Todas Toditas No sé O sea Sin ustedes No hubiese sido Posible esto Y pues Vamos por más Chicos Vamos por más Y gracias a todos Bendiciones para todos Y pues Síganos apoyando Sí 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 Ahí Ahora dejando una plática Por otra ¿Verdad? Ya Vamos a hacer un juego De pasta más pasta ¿Cómo? Pasta y espagueti Espagueti son estos Los palitos Los palitos Pero está crudo Obviamente Va Vamos a hacer Cada uno Va a tener su vasito Ya Y vamos a Esto va a tener Tiempo Vamos a poner 40 segundos De tiempo Así que por favor Tráiganse un Celular Para poner el temporizador Y vamos a hacer Yo no entiendo Del platillo Venga Por eso le voy a explicar No me voy a estar Después como la Karen Vamos a hacer esto Vamos a venir Vamos a poner un A ver Cuidado No te vayas Y miren 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 como le hace Cuidado No te vayas Oye Eso no se hace La pasta está aquí Eso no se hace Si me está armando Obviamente Va a venir Lo va a meter En el hoyito De la pasta Lo va a levantar Se le va a quebrar Se le va a quebrar Se le va a Lo va a meter En el vaso Ah Levantarlo Y meterme al vaso A ver Que nada más No pero me parece Me parece que 40 segundos Es muy poco Un minuto Va Ok Crees La gente ha tenido Un saludito muy Pero muy especial Para Betito Zavala Saluditos chicos Y gracias por estar Pendiente de nosotras Saluditos Bueno vamos a venir A Bueno Karen Si va Un minuto Hemos dicho ¿No? Ya Pero desde aquí Para estar Tiempo Es que nosotros dos Vamos a venir Aquí Karen No se si va a querer Karen no Porque ella está Justa en la línea Ok Entonces aquí Lo que quiero es Que alguien esté bien Como suena Cuando es el minuto ¿Verdad? Suena Va Cuando suene Vamos a parar Porque yo no puedo Estar también Participando Y viendo el tiempo Ajá No es que no Entonces va a ser así Cuando Suena Lupita Es porque vamos a parar Suena el teléfono Entonces cuando llegue el minuto Espérate que hoy no está en silencio No voy a hacer Ahí no Aquí vamos en la olla de leche Ya está Ya Ya Ok Vale Ella me jaló Y me dijo ¿A dónde dice cómo es? Ah ya hay mis seres Que todo la locación No tiene brillo Lupita Siempre se lo quito Y usted siempre me dé brillo Dele brillo allí Zóquela hija Zóquela Ni que fuera zapato lustrado Hija Zóquela Zóquela Ni que fuera zapato lustrado Dele brillo Uno Dos Vamos Dele 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 Zipotas Dele Dele De la paz De la dicha suprema Siempre la Lupita Les va a ganar Ea Karen, dele, 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 dele que se puede Dele, 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 dele cipotas Que ya vamos a llegar al minuto, ya vamos a llegar al minuto Soque a galleta hija, soque, soque Soque a galleta Apúrense, apúrense cipotas, apúrense Apúrense, apúrense, el minuto, ya Ya ocupé la mano también Deténganse, deténganse, ¿qué pasó aquí? Perdí, ya metí la mano, ya no tenía que crecer ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Hizo cuatro Karen hizo dos Quedó en tercer lugar, fui yo y de ahí perdí también ¿Lo vamos a hacer? Ya Una vez, hago lo que a mí, ese me quebró el palito Si quieren, ocupen otro más grande Si no, quédense con el pequeño como ustedes les dé la gana Ah, entonces Si se quedan con el pequeño, ya no va a haber cambio Así que elijo Elijan, elijan cipotas Que tienen tiempo todavía Ya Amárrese sus cinturones Porque ahí viene con todo y el minuto Ya Cuatro Tres Dos Uno Vamos Viene Roxana, viene Karen Viene Lupita Vienen con todo Estas cipotas A ver quién mete el palo primero en el hoyito Va Karen Va Karen No puedo No puedo Delen, 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 delen Que falta Delen, que falta Delen, delen, delen Cipotas Por el amor de Dios Delen Tan, taran, tan, tan Tan, taran, nan, tan Tan, tan Delen, 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 que falta todavía para el minuto Ténganse tu tiempo Agarren su tiempo Agarren su tiempo Pero si se quedan Eso no es culpa mía Delen, 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 delen Ya, 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 ya Chicas, delen, 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 que ya se termina el minuto Delen, 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 delen Y se acabó Alto Ya Se me cayó una Cuatro y cuatro Hacemos el último A desempatar Van a desempatar Ya, 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 ya le dio un poquito el truco Ya le cogí un poquito el truco A ver ahora Entonces Van a volver a desempatar Ya Amárrense sus turrones Porque ahí viene con todo Esta es la Esta, esta No hay regreso No hay regreso No hay regreso Ya Vaya Cuatro Tres, dos, uno Vamos Ya, ya, ya Delen, 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 delen Con todo Delen con todo Soque el hija Soque, soque, soque Atilinte, mamá Atilinte el palo Atilinte Está linda Atilinte el palo Atilinte el palo Atilíntelo Ya, 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 ya Atilíntelo Atilinte Atilinte, mamá Atilinte Lo siento Pero me metí un palo así Delen, 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 delen Delen Que todavía falta Delen Que todavía falta Delen, delen Delen, 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 delen Cipotas, por el amor de Dios Cipotas, por el amor de Dios Dejen de pelear Siempre Dillen, dillen allí Metan el palo rápido Amigos, ya me quedó Allá en dos veces En la boca Karen, Karen Llevaba a dos, Karen Ya, Karen Apúrenle Apúrenle Soque, soque Hija, soque Atilinte, mamá Atilinte Atilinte Cipotas, por el amor de Dios Tiempo Yo no hice ni una hoy Va Tampoco Que a Karen hizo tres Bueno Dos Porque el tres ya lo he hecho Ya dio el timo El tres no se vale Porque ya había acabado el tiempo Igualmente Aunque haya hecho dos Nosotros no pudimos hacer ni una Yo iba justo para el vaso Y yo solo las escuchaba Que peleaban ahí Es que Es que yo ya la llevaba para arriba Y ras Cuando ella me topaba el bolito Ras Me la botaba Bueno, pues entonces ahí está la ganadora Y tenemos a Karen Karen Y me vas a dar la receta Con que te has bañado Esos días No, se bañó con Con Ruda Se baña Dice Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh Ella bien gostosa Dice Papi, te gusta la chapa que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Papi, te gusta la chapa que vibra Te gusta Bueno, pues Pues la verdad que la ganadora fue la Karen Fue Karen Y pues felicidades a Karen La verdad Y pues chicas Aquí nos vamos despidiendo ya Del, del, del videíto Y pues será hasta la próxima Saluditos a todos allí Tiene que ver con la chapa que se va a hacer Y pues vamos a hacer